La ley de alivio de deuda para los trabajadores del sector público y privado en Honduras fue aprobado el pasado 5 de noviembre del 2019. Sin embargo, las mismas autoridades lamentan que esta no está funcionando de la manera correcta por falta de interés de las instituciones financieras. Hay que atender el llamado del presidente, yo creo que es el sentido inhumano que han tenido de parte de las instituciones financieras en no poder sensibilizarse, ya que es un tema para nosotros de vital importancia porque nosotros estábamos manejando de parte de poder aliviar su salario, igual buscar el tema de vivienda. Si particularmente no tenemos el apoyo de estas instituciones financieras, particularmente vamos a seguir con la crisis que anteriormente habíamos comenzado. Por falta de ingresos en la población, es que los bancos financieros no apoyan esta ley, según economistas. ¿Por qué los bancos no han optado a implementar plenamente la ley de alivio de la deuda? Tiene que ver con una simple y una llana razón, y es que el ingreso en la mayoría de los hondureños no alcanza para consolidar el total de las deudas. Y las deudas muchas veces sobrepasan los 10.000, 20.000 lempiras, por lo tanto la conciliación de la deuda no ha sido exitosa en ese sentido. Otra de las razones es porque están acostumbrados a cobrar altos intereses. No han respondido al llamado de la ley y que eso hace falta de voluntad, sobre todo porque también el sistema financiero nacional está acostumbrado a tener altas tasas de interés, un beneficio sobre la carga que tiene el hogar de pagar esas grandes cuotas y otro también de las grandes utilidades se debe a estos créditos que tienen altas tasas de interés. Y es que se estima que casi un 60% de los hondureños tienen deudas. Dura cerca del 60% de la población tiene algún tipo de deuda con el sistema financiero nacional, el sistema cooperativista o con las casas comerciales. En ese sentido entonces estamos viendo que el problema de la deuda en los consumidores es una deuda importante. Para beneficio del pueblo y que de verdad se aplique una ley como la que habían planteado, se pide a las autoridades lo siguiente. Es importante entonces que se impulse desde diferentes poderes del Estado, sea legislativo o ejecutivo, una ley para la reducción de las deudas a la población. De nada serviría entonces una ley de alivio de la deuda si no contamos con los mecanismos suficientes para desendeudar a la población, a ese 60% de la población hondureña que está endeudada en el país. Con imágenes de Johnny Duarte y la edición de José Álvarez, para HCH Noticias, Quique Vázquez. ¡Gracias!